De los lugares donde se puede pescar un poco ya, este, vamos a hacer una pesquita. ¿Alguna vez pensaste que podías ganar plata vendiendo lo que ya no usás? Desapegate, publicá gratis tu aviso en OLX.com.ar OLX, el sitio de compradores y vendedores, mirá. Diego Arnaldo, no va más. Vendé esa compu, mujer. Desapegate, publicá gratis en OLX, el clasificado para vender lo que ya no usás y comprar lo que querés. OLX, el sitio de compradores y vendedores. Desapegate. OLX, OLX. Bueno, ciudades de pesca, ¿y qué tenés? ¿Vos pescás también? Sí, me encanta la pesca. ¿Qué pescás? ¿Dorado? Me encanta pescar dorado. Todo lo que es pescado de escama, me encanta, porque además son ricos para comer. El pescado de escama es mucho más rico que el pescado de cuero. ¿Ustedes exportan pescado? No, prácticamente hay algo de exportación desde Victoria, pero nosotros pretendemos, y estamos justamente en esto de cuidarles peces. Yo te voy a decir una cosa, lo digo ahora, si van a generar algún frigorífico, no sé cómo se manejan, algún tipo de atentado, háganlo ahora. Porque yo si algún día manejo mi provincia, se termina la exportación de pescado. Sí. Se acaba. Así que si tienen que terminar conmigo, háganlo ahora rápido, aflojen una goma de la camioneta, esperen cuando voy para allá. Ahora, háganlo rápido, muchachos, porque en unos años llego y se termina. No sale más un pescado de mi provincia hacia el mundo. No puedo... Terminaron el pescado de mi provincia, se terminó. Estos sátrapas lo terminaron. Yo te cuento que en Entre Ríos hay en marcha un proceso muy importante que nació un poco juntos del Estado y los empresarios de otras actividades, de otras cadenas de valor, de grano, donde estamos armando un complejo de cría de peces, de piscicultura, integrado igual que los pollos. Es decir, se van a criar los alevinos, que eso va a estar concentrado y se le van a dar a muchos, cientos, cientos de criadores de peces, el alimento, el alevino, para que de ahí salga el pescado. ¿Usted no sacan desde Entre Ríos, no producen pacú? Sí, hay, hay. No mucho. No en la cantidad industrial que pretendemos hacer, pacú, tilapia. ¿Qué es la tilapia? La tilapia es un pescado que hoy se hace muchísimo en los países asiáticos y que tiene un valor nutritivo altísimo y una reproducción increíble. Si me decís que Cocosili tiene una teoría, dice que al kiwi lo cosechan los presos en China, que la planta de kiwi nace en las cárceles de China y los presos obligados a llevar adelante trabajos forzados cosechan el kiwi. Pero me interesa que en Entre Ríos también cosechan el kiwi. Es una broma de coco, ¿no? ¿Hacen kiwi usted ahí, no? No, pero hay... ¿Poco? Muy poco. Lo que hay importante, digamos, dentro de las producciones nuevas es el arándano, que tiene 10 años. Ah, arándano. Hace unos años te llamaban para poner plata. ¿Fue un negocio el arándano? No, no todo el que esperaban. En verdad, hasta desde que se empezó, hasta ahora que se sinceró, se redujo allá en la zona nuestra en un 40% la superficie explotada. Porque evidentemente la producción, el volumen que se extraía no era... era mucho más que la demanda que había de afuera, porque se exporta todo. Entonces, qué sé yo, en Concordia, ahí en la zona de Concordia, de Federación, había 1.200, 1.300, y estarán quedando productivas, 600, 700. Claro. Competitivo. Fue desapareciendo. Fue desapareciendo. Ahora, ¿y los quesos siguen haciendo quesos en Hassel en esa zona? Sí, todas esas zonas. Bueno, ahí en esa zona están todas las aldeas, las aldeas alemanas o los rusos, los volgas, que decimos nosotros. Entonces, todo lo que es Paraná, vos ponés un eje en Paraná y hacés 60 kilómetros a la redonda... ¿Quién es, perdóname, qué inmigración tuvo Entre Ríos? Para conocer, porque estamos con el gobernador de Entre Ríos, para entender un poco, porque así se hace un programa federal, si no estamos hablando siempre de Capital Gran Buenos Aires. ¿Qué hay? Hay judíos, hay italianos... judíos en el centro de Entre Ríos, todo lo que es la zona de Villahuay, alrededor de Villahuay. Después muchos vascos en lo que es Victoria, Diamante, otra zona. Y muchos alemanes, los alemanes, el ruso, el bolga, que le decían, porque fueron los alemanes que se fueron a Rusia. ¿Los alemanes dónde están? Principalmente en la zona de Paraná. Hay un circuito de aldeas muy lindo, una oferta turística muy linda, donde ahí vas y tenés todas esas comidas, el chucrute, el piro, que... No, carmos. Sergio, vamos a un corte y seguimos en un rato, y les voy a mostrar lo que tengo en esta caja. Prepárense lo que hay en esta caja. Es para mí, ¿eh? Esto lo defiendo con uñas y dientes. Tentate y descubra...